Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Con la gaita de mi tierra Pa' gozar en el cumbión Pero pa' rantear Con mi negra cumbiambera Para yo gozar Su boca con emoción Vamos a bailar Con la gaita de mi tierra Que sabrosa está Pa' gozar en el cumbión Pero pa' rantear Con mi negra cumbiambera Para yo gozar Su boca con emoción Este Miguel está sabroso Y muy caliente Para que goce la gente Con el alma emocionada Y que se faje todo el mundo Estus amado Con el ritmo emocionado Que es una bella tonada Vamos a bailar Esta gaita de mi tierra Que sabrosa está Pa' gozar en el cumbión Pero pa' rantear Con mi negra cumbiambera Para yo gozar Su boca con emoción Vamos a bailar Vamos a bailar Esta gaita de mi tierra Que sabrosa está Pa' gozar en el cumbión Quiero pa' rantear Con mi negra cumbiambera Para yo gozar Su boca con emoción Vamos a bailar Esta gaita de mi tierra Esta gaita de mi tierra